¡Hola amigos! ¡Hola amigos! El 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 Lo El La, ahí está, si no? No, 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 así está. No, vamos a la costura, es el 1 es el 1 es. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Me, talahátok a legudskösebb rútfölületes. Pues si, pues si ha usamos la ventura. Ya, pues si está guido por la ventura. A la ventura del schizo. Vibes es un malo, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De ebből csináltunk múltkor ilyen Alternative K&K alvacsikazás. Féssel. Csak. Génél alé. Eléjártan. Jaki mindparaszt vagyok. Noh, mi a terv? Meme. Előre megt szerintem, megfordul, és ahogy a kapra a hát kérben a busz meg elő. Gracias. Elkó. 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 Keresztel. Jaj, kamikáze vacska! Vaj, hogy volt az kamikáza. V40 hádom hádom ezzel. Csak... Cíld most? Hát a vasútnak elsőbsége van. Cíld minden. Hát csak itt hamar kell előtt lábtörlő lenni belőlem. Igen, csak meghaladta a vözeset úgy jött át, hogy ezért a szírmi. Jaj, 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 jaj. Kicsit szedje már ki, hogy a... Jó. Köszönöm. 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 Es que... Me parece que hay una sola pared. No hay más que... Daría, te quedan quedan. ¿Docas? Se vio a casa a casa. Icarus, Icarus ya está elé. ¡Suscríbete al canal! 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 Árro ¿Ya más bien que se arraste a sucioso? ¿A patrón? Bienes Escibio foto loworse ¿Las fotos de la cia? ¿Me las de la fondación? El RTL en el Focus? Sí, ¿está bien? Me parece que no me veía la televisión Seca la oh, y 뉴스 El Reg Seca El RTL Secau Feche Levin El Tablet Yerli El Pimán El Tablet El Tablet No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.